Se han jugado ocho entradas completas en un juego que puede ser histórico para nuestra pelota. 6 a 0 gana Magallanes. Y Anthony Leroux está tan cerca, tan solo a 3 outs. De completar la hazaña frente a los Leones del Caracas. Ha retirado Leroux a 17 de manera consecutiva. ¿Qué le parece a usted que los hombres de mantenimiento están haciéndoselo al terreno de juego en este momento? En el comienzo del noveno episodio, para que no haya ni una piedrita mal ubicada por allí, en algún sitio. En esta parte final de este emocionante partido. Estábamos desde el sexto inning, Seirán, Anthony Leroux. Un lanzador, repito, con experiencia de grandes ligas. Bueno, un trabajo realizado allí con los Reales de Kansas City. Primero con los bravos de Atlanta, que viene a reforzar al país, a los navegantes del Magallanes. Se va porque nace tu hija. Regresa. Hace un trabajo como relevista y ahora está aquí como abridor. Anthony Leroux. Tiene solo una salida más. El norteamericano. Y pues allí está dándolo todo por el todo. En el sentido de que podíamos pensar con la tranquilidad de que no le queda mucho tiempo aquí. De que no quiere arriesgar su carrera. Todas esas circunstancias por la cantidad de picheos que se acercan ya a los 100. Podría sencillamente decir, no va más. Sin embargo, ahí está el norteamericano Anthony Leroux. Dando pues una demostración de valentía. Una demostración de arrojo, de profesionalismo tremendo. Estuvo con Kansas City este año. Y pues lanzó un par de encuentros allí. Además de haber estado en AAA con el Omaha. Nació en Carlisle, Pennsylvania. 101 kilos de peso, 1.93 su estatura. Nació el 28 de octubre, el 82. De manera que tiene 28 años recién cumplidos. Anthony Leroux. Desde el año 2001 anda deambulando por el mundo del béisbol en el 2005. Estuvo en las grandes ligas con Atlanta también en el 2006 y en el 2007. Y posteriormente pues salió para el 2009 a Kansas City. Donde actuó en las grandes ligas. Sí, este año también trabajó en las grandes ligas. Anthony Leroux. Estamos listos ya. Primer bateador, José Lobato. El envío viene a Roma. Poquito afuera. Van Caribe acortando distancias. Una bola sin strike. Esa es la cuenta para Lobato. Boleto y Ponche. El batazo elevado, corto. Allí se mueve. Llega Andrés Eloy. Y complete el out. Es el primero de este noveno episodio. A dos de la hazaña está Anthony Leroux. El turno para Eduardo Pérez. De dos nada, batió para doble play en el tercero. Foul fly al receptor Robinson Chirinos en el sexto inning. Un jovencito de apenas 16 años de edad está jugando en el Jardín Central. Eduard Pinto. Aquí todo el mundo está de pie. Leroux viene para la goma. Poquito alta allá afuera. Una bola sin strike. La cuenta para Eduardo Pérez. Es el noveno en la ofensiva de los Leones del Caracas. Leroux. Robinson Chirinos. De acuerdo. Swing no la consigue. Una bola y un strike. Excelente cambio una vez más. Quitándole a la bola. Mezclando sus picheos. No da tiempo de pensar en nada. El béisbol se disfruta entre panas y malta regional. Vida y más nada. Poco baja allá afuera. Dos bolas y un strike. Esa es la cuenta para Eduardo Pérez. Se juega la parte alta del número ening. Él es sentenciado en segundo strike. Escucharon claramente a Junior Chacón. Dos bolas. Dos strike. Cayunao. Seis a cero ganando Magallanes. Anthony Leroux como siempre rápido hacia la goma. Bajita. Tres y dos. Cuenta tope ahora para Eduardo Pérez. Tres y dos. Exactamente. Leroux ya está listo. Viene para la goma. Alta. Boleto. Se corta la cadena de retirados de manera consecutiva. Queda en 18. El cuarto boleto que otorga Anthony Leroux en el juego de hoy. Vemos a Gregorio Machado. A Juan Carlos Pulido. Llevando el conteo de los picheos de Anthony Leroux. Que ha hecho un gran trabajo hoy. Turno para Marvin González. A quien ha dominado en tres ocasiones en el juego. Destacar, repito, el temple, la valentía, el arrojo. Todo lo que ha demostrado el día de hoy. Un importado que lanza un día más y se va. Que fue a los Estados Unidos a ver el nacimiento de su primer hijo y regresó. Y ahora se escucha en las tribunas. Doble play. Picheo en zona buena. Primer strike. Y en la cocina se arregla. Más emoción imposible la que se vive acá en el José Bernardo Pérez en Valencia. Cero bolas. Un strike. Pateando Marvin González con corredor en primeras. Eduardo Pérez. Picheo alto y afuera. Cuenta pareja. Una bola y un strike. Del 3 al 1 en el primero. Play al 7 en el tercero. Elevó a segunda base en el sexto Marvin González. Caracas con corredor en primera. Magallanes buscando el doble play que ponga fin a este juego. Leroux hacia la goma. Bajo el picheo. Dos bolas y un strike. Aprovecha Robinson Chirinos para solicitar tiempo. Y ponerle un poco de calma. Bajar un poco esa adrenalina que tiene Anthony Leroux en este momento. Mi señora, ya se le acerca Robinson Chirinos. También quiere acercarse, cercando a Alfonso. Viendose por debajo ahora en este episodio. Terminándole un boleto a Eduardo Pérez y ahora está en 2 y 1. Ante Marvin González. El cuadro del Magallanes en posición de doble play. Nadie está sentado acá. Todo el mundo de pie. Dos bolas y un strike. Qué momento el que se vive en este noveno inning. Ya presenta Anthony Leroux. Viene para la goma. Línea a las manos de Leroux. El mismo Roby Sánchez Alguanilla. No podía ser más dramática la forma de finalizarlo.